Nadie te prepara cuando te dicen, tienes que... Esta vez me tocó a mí. Hace más de un mes me detectaron... Gracias y gracias a todos por darme esta energía y esta luz que estoy necesitando. Es un proceso muy intenso para mí y sobre todo para los que me rodean y me quieren cerquita. Damos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de nuestra siempre amada Verónica Toussaint. Descanse en paz. Me habla el doctor y me dice, Verónica, ¿estás sentada? Y me dice, ay, ya, dime. No, mejor nos vemos. Ya, dime. No, pues encontramos un tumor. ¿Cuál es el enigma tras la súbita desaparición física de Verónica Toussaint? Ella parecía saludable, pero se descubre la realidad de triste perdida. La noche del jueves, 16 de mayo, el mundo del entretenimiento se vistió de luto por el inesperada partidia de este mundo de la actriz y presentadora Verónica Toussaint, colaboradora de Imagen Televisión. La noticia fue compartida en el noticiero de Ciro Gómez Leiva. Ustedes recordarán que hace algunos años, Verónica informó al público, incluso a sus compañeros en ese momento, que había sido diagnosticada con esa terrible enfermedad, que aparentemente estaba superada. Hoy, compañeros, contamos con datos de última hora sobre la lamentable noticia que se ha anunciado recientemente. La triste partida de esta joven apreciada, exitosa y talentosa presentadora. Especialmente relevante por el impacto que tuvo en la cadena televisiva. Esto ha desconcertado a sus amigos, ya que en teoría, ellas se encontraban más o menos bien. Tanto los colegas del programa como el público en general nos hemos sorprendido con la inesperada partida de Verónica. En realidad, nadie lo anticipaba. La última declaración de Verónica fue hace apenas dos meses. Ella afirmó que estaba bien. En teoría, la situación estaba superada. Este padecimiento ha arrebatado a tantas personas a lo largo de tantos años, tantas generaciones que han sido afectadas, y seguimos padeciendo y presenciando como esta dolencia destroza a tantas familias. El instante en que se difundió la noticia, rápidamente se propagó en todas las plataformas digitales. Durante la emisión del informativo, el presentador se mostró afectado al cambiar de tema. Estaban abordando otro tema, cuando de pronto menciona la trágica partida de Verónica. En el momento en que Ciro cambia de tema, su expresión facial se transforma al comunicar esta información. En el instante en que se dio la noticia, rápidamente se difundió en todas las plataformas de redes sociales. Durante la emisión del noticiero, el presentador mostró su emoción al cambiar de tema. Estaban discutiendo otro tema cuando de repente soltó la noticia sobre la lamentable partida de Verónica. En el momento en que Ciro cambia de tema, su expresión facial cambia para compartir esta información. Por último, el presentador de televisión señaló que la presentadora tuvo que afrontar la enfermedad con valentía de más de tres años, contra esa dolencia que le fue diagnosticada. Indicó que Toussaint tuvo una destacada trayectoria en la industria del espectáculo. Es una noticia muy triste. Era una mujer muy hermosa. Aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerla, no solo personas del medio, sino también miembros del equipo de producción, hablan de una mujer muy gentil. En general, se tiene una imagen muy positiva y un concepto muy bueno de la actriz. Y en relación a la enfermedad, lo más reciente que se había divulgado es que la presentadora fue sometida a una intervención quirúrgica. Supuestamente, le habrían extirpado un tumor maligno, 17 ganglios linfáticos y tejido mamario. Según lo informado, las células del tejido mamario estaban gravemente afectadas, una condición que afecta predominantemente a las mujeres, aunque también puede ocurrir en hombres. La causa de esto aún es desconocida. Y en relación con la enfermedad, lo más reciente que se había comunicado es que la presentadora se sometió a una cirugía. Le habrían extirpado un tumor maligno, 17 ganglios linfáticos y el tejido mamario. Según lo informado, las células del tejido mamario ya estaban gravemente afectadas, una condición que afecta predominantemente a las mujeres, aunque también puede ocurrir en hombres. Y la razón sigue siendo desconocida. Hasta el momento actual, los médicos y los individuos afectados pueden reconocer ciertos elementos de riesgo. Estos incluyen influencias hormonales, el modo de vida y condiciones ambientales. Sin embargo, no existe un diagnóstico definitivo ni una causa precisa y claramente definida, a pesar de los extensos años de investigación y la alta frecuencia de la enfermedad. Verónica inició su trayectoria en el 2001 en la telenovela Cara o Cruz. Desde ese momento, estuvo involucrada en numerosos proyectos. En el ámbito teatral, en el doblaje, en el espectáculo en vivo, en la televisión. Y bueno, particularmente colaboraba con varios humoristas muy reconocidos. Y claro, sin duda, el periodo como presentadora fue donde más se destacó. Amigos, pongan atención. Esto es lo que expresó Verónica. Si a mí me toca irme pronto, te puedo decir que me voy en paz. Que me voy con experiencias increíbles, vividas trabajando en lo que amo. Enamorada, contenta, con una familia increíble. Me he gastado la vida y griega a partir de ahora, lo que tengo yo de vida ya es ganancia. En ciertas ocasiones, tuve la oportunidad de presenciar sus entrevistas. Y se percibía que era una persona admirable. Se notaba que era una excelente mujer y no solo por lo que transmitía frente a una cámara y frente a un micrófono. Se apreciaba que era una mujer generosa, humilde, íntegra, talentosa, que disfrutaba enormemente de la vida. Recuerden que están en el canal Rumores Like. Mira este video que es mucho mejor. Seguro te va a encantar. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.